desde que me fui a estudiar al exterior no he podido parar de pensar en ti, Paula. ¿Te acuerdas que soy una mujer casada? Tú sabes que no estás enamorada. Eso es verdad. Pero voy a tratar de rescatar mi matrimonio. No, Paula. Eso no va a funcionar nunca. Y tú lo sabes. ¡Gracias!